Miro por mi ventana y el tiempo se para pero me separa de ti una pared que ni siquiera me habla espero solo en la inmensidad de la nada y quiero sentir que vuelo creo solo en mi por eso puedo Dios no me ayudó jamás a superar los altercados demostró que no existe nadie superior a mi lado el miedo crece como la desesperanza yo doy pasos hacia atrás mientras todos los demás avanzan y no se porque será quizás que me siento apartado de una sociedad tan injusta que me tiene atrapado en una cárcel arrinconado en una esquina son barrotes de papel que me observan como en una vitrina y no puedo ver el cielo desde aquí quiero ser feliz sin sufrir ni un día más hasta que llegue el fin sin derramar ni una sola lágrima contarle cada vivencia a mis páginas imaginarme así a mi y a nadie más y es que el mar me tranquiliza mi alma descansa en paz mientras mi dolor cicatriza de una vez veo más allá de lo que ven mis ojos solo me siento solo y no controlo ya ni lloro miro por mi ventana está tapeada por las rejas veo el horizonte como mis sueños se alejan late mi corazón para transmitirme sus quejas mi jaula soledad siento mi alma haciéndose vieja miro por mi ventana está tapeada por las rejas veo el horizonte como mis sueños se alejan late mi corazón para transmitirme sus quejas mi jaula soledad siento mi alma haciéndose vieja Yo vi llover, el sol se fue y se puso nublado Y dicen que es mejor solo que mal acompañado Yo solo sé que todo cambia con el paso del tiempo Será la madurez o el no saber aprovechar cada momento Y miro al horizonte y no hay nada Cada palabra que expreso a tu corazón no hay nada Y se ahoga, toca fondo, todo pasa rápido Joder, mi rostro pálido se fue y me pregunto el por qué Es un castigo, vivo porque sigo y si sigo es por ti Soy preso de mi libertad, me cuesta sonreír Y si alguien me escucha, que me responda en una carta En voz alta me da igual quedarme sin nada Si tú nunca me faltas, el flotón vacío y soledad Ni el licor más fuerte puede hacer que deje de pensar en Tantas cosas que ni sé y quizás ni sepa Soy un soñador a jornada completa que contempla el horizonte Me pregunto el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde Solo, estás solo en esta vida, es un regalo, un castigo Mi destino, dejad que sea yo quien lo decida Lo reconozco, tengo miedo a veces Pídele de mi parte a Dios que se muera Cuando le reces me siento con el alma encadenada Como un reo en una jaula contando las horas malgastadas Miro por mi ventana, está tapeada por las rejas Veo el horizonte y como mis sueños se alejan Late mi corazón para transmitirme sus quejas Mi jaula soledad, siento mi alma haciéndose vieja Suelo escuchar al silencio, la vergüenza me venció y grité, pero quité de mí un enorme peso Crito que me arrastrara y diera lástima Estuve dibujando tu mirada en un papel y ya no me decía nada Nunca más creí en las hadas, desde entonces nadie me conoce Me escondo entre sombras por las noches Y es que si das la mano te agarran el brazo entero Por eso selecciono con cautela quienes quiero Pero más de uno me ha fallado, más de uno me ha decepcionado Más de uno son los que de mi vida han sido apartados aunque me costara Tenía pesadillas antes de que me acostara Me sucedían cosas raras y venían todas de golpe Pocas fueron encajadas, las rayadas, las soportes Solo sin meterte en mis problemas No quiero darte pena, tampoco hacerte cargar con mi condena Solo sé que nunca callo ante lo injusto Por eso a veces puedo parecer un tanto brusco Busco un futuro en el que no haya que desconfiar Que mi intimidad no solo exista en esta soledad Pero soy autista, pesimista, sin un objetivo Si fuera más débil me hincharía de antidepresivos Vivo mis penas en silencio Si algo aprendí de la vida es que todo tiene un precio Miro por mi ventana, está tapeada por las rejas Veo el horizonte y como mis sueños se alejan Late mi corazón para transmitirme sus quejas Mi jaula soledad, siento mi alma haciéndose vieja Miro por mi ventana, está tapeada por las rejas Veo el horizonte y como mis sueños se alejan Late mi corazón para transmitirme sus quejas Mi jaula soledad, siento mi alma haciéndose vieja � has cometido la velocidad Gale acné Me salvamos El horizonte y como mis sueños se alejan Con un respecto Ped poppers Vine 리�S Los �� Sinc 3 Las Las Son Gracias por ver el video.